La Municipalidad de San Bernardino organiza durante el verano diversas actividades artísticas, entre ellas un festival que contó con el apoyo de la Cooperativa Ipacaraí. Nosotros comenzamos todo el verano haciendo actividades culturales. ¿En qué consiste eso? En música, danza, todo lo que tenga que ver con nuestras tradiciones. Hoy tenemos la visita de la Cooperativa Ipacaraí Limitada que nos está apoyando una vez más, como siempre todos los años vienen acá a apoyarnos con música, danza, cultura, que es lo que queremos transmitir un poco a la ciudadanía toda.